A vosotros, cuando dicen vacaciones, ¿qué os viene a la cabeza? ¿A vosotros? No a vosotras, a vosotros. A nosotros, a los tíos, nos dice vacaciones, relax, y nos viene una imagen nuestra muy parecida a esto. Como mucho ya un exceso de actividad. A veces te confundes y te digo, coño, no cambia, joder. Porque ya son dos actividades, ¿vale? Ellas no, esto nos pasa a nosotros. Ellas no, ellas de vacaciones no se relajan. Ellas trabajan de vacaciones. Coño, por lo menos que se den de alta esos días que coticen. Es una idea que lanzo, Zeta Pé, por si nos estás viendo, que igual, ¿verdad? Bueno, es igual, es que ellas trabajan de vacaciones, que a lo mejor tú te vas con ellas de vacaciones y dices, me voy a relajar, a divertir. No, ella te ha hecho ya un esquema. Un esquema que pone día uno. Pisa. Actividad. Ver torre. Está muy bien pensado, ¿eh? Muy bien pensado, porque igual estás allí en Pisa, te despistes y dices, coño, aquí había algo que ver, no me acuerdo yo. Será eso torcido de allí y saca el esquema. Un esquema que a lo mejor está impreso en folios de colores. Se vuelven locas con los folios de colores. ¿Quieres hacer feliz a tu chica? Déjate de alargador de pene. Sí. Un paquete de folio de colores hace el mismo efecto. Yo la vi a mi chica un día frotándose con uno. Ya está bien con los folios de colores. Dos clips en los pezones. Digo, ¿qué te pasa con las papelerías? ¿Qué os pasa? ¿Qué se puede escribir en un folio rojo? Además, ¿con qué...? Bueno, es igual. Todo esto suponiendo, además, que hayas pasado la primera fase de irte de vacaciones con tu chica, que es un trabajo, ¿vale? Y lo primero que te... Es el destino. Ponerte de acuerdo con ella en el destino. El trabajo empieza ahí. Esto no es como irte con tus colegas. 16, 17 años, ahí no había dudas, ni preguntas, ni nada. Ahí lo máximo que podías preguntar un momento. ¿Cabemos 24 en el Opel Cadet? ¿Cabemos, no? Te venía uno y decía, ¿Cabemos, coño? Por el interés, ha situado entre la droga y la botella. Mueve un poco esa. Te metía en los 24 a los Opel Cadet amarillo abollado, luego entraba el conductor al final. Decía, ¿a dónde vamos? Y yo, que sé, tira para ahí. ¡Hazte otro! Mira, la ballena dorada, unas luces, para. Será un camping. Igual no era un camping, pero parabas. Y tienda de campaña había, ¿me entiendes? Era otro... Era muy relajado, irse con tus colegas, otro rollo, muy relajado. Ellas, no, ellas esto de la aventura, no. Ellas eso de, venga, súbete al coche, ¿qué más da el destino donde el diésel nos lleve? Sí, a 110 hace largo, pero qué más da, vamos. Ellas lo quieren tener todo programado en el esquema. Y no quieren ir a cualquier sitio. ¿Sabéis dónde quieren ir ellas, no? A París. Hacen la prueba. Toda una mujer le dices, París, madre mía. Le cambia, ay, París. Es como darle un tripi a Bob Esponja. Madre mía, París, 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 París. París, se empiezan a decir cosas. Ay, París, la ciudad de la luz, París, la ciudad de la luz. Coño, la luz, tú quieres ver luces. Vamos a la ballena dorada esta noche. Y la ciudad del amor también, París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor. Que luego vas y es lo que menos haces. ¿Por qué? Porque es muy grande, París. Hay que andar mogollón en París. Vamos a ver la avenida de Blu, 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 800 kilómetros de avenida de París. El puente de Mimimí, 400 kilómetros de puente. Llevas a la habitación reventado, sin ganas de nada. Tómame, que estamos en París. Y déjame, coño, que está viendo París. Estamos a París. Que a lo mejor entras al cuarto y hay tres francesas desnudas diciendo, danos lo nuestro rudo español. Es Francia, puede pasar, ¿vale? Y les tienes que decir, no, ociosas francesas, ya me gustaría. Pero vengo de ver París, con mi chica, con los esquemas y los folios. Y no le vale con eso, se ha comprado una guía. No se salta una puta página, va como Rayman. No, 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 no. ¡Uy, NUTREDÀN! ¡Cari, NUTREDÀN! Subamos al campanario, venga, va. Claro, Cari, subamos. Y total, subió un jorobado, porque nosotros no. Vamos allá. Te comento. son 1300 escalones es igual hay que ver una gárgola ¿tú quieres ver una gárgola? estáis obsesionados con París las tías a nosotros no nosotros preferimos Ásterdam no sé por qué esto se da esto es un debate que yo tuve con mi chica una discusión venga ella a París y yo que no Ásterdam y ella a París y claro al final ella me ganó claro porque me dio donde me duele me dice París y te llevo a Orodisney y digo que cabrona va desarmado cuando razona las cosas Cari la llamo Cari pues se llama Caridad también le dije para acabar viendo ratones gigantes que hablan podíamos ir a Ásterdam igual pero es que tiene unas cosas de verdad porque va ella un día y me dice esto de la vacación y todo eso ya claro los viajes se van complicando ya llega un momento no sabe dónde ir y tal y se me queda mirando un día y me dice toda seria ella me dice oye ¿por qué no me llevas de vacaciones nos vamos a ir a Brasil? digo a Brasil alma de cántaro yo digo ¿pero cómo quieres que vaya yo a Brasil? contigo tú no filtras las cosas tú las sueltas así vamos a Brasil y luego a Cuba a los dos de la mano hay sitios que no es fácil ir con tu pareja la ballena dorada a Brasil no es fácil no y Brasil concretamente además que os lo comento pues si no Brasil está lleno de brasileñas moites garotas brasileras chubasqueiro do pito contigo no yo contigo me iría al fin de la tierra o a una casa rural de esas que hay en la sierra o al chaleto que tiene mi tío en la manga que hay en el mar menor no se ve tanto tanga a no ser que me digas hagamos un trío si es así ya tardamos en irnos a río pero no noto yo una actitud por tu parte lo que sí voy notando es que vas a enfadarte tú me respondes hagamos tu trío y luego nos buscamos un tío que yo también juego pero eso no es lo que yo imaginaba y además no es un trío sos una guarrada dices hazme el favor no me cuentes tus penas que yo quiero llevarte a ver Ipanema y yo también quiero ver la cari es que no se me nota yo quiero ver Ipanema y también las garotas me vas a perdonar pero no me resisto yo si voy a Brasil yo me zumbo hasta el Cristo tú quieres ir a Brasil y llevarme contigo yo también quiero ir yo también quiero ir pero con un amigo y te sientas fatal mi actitud caprichosa y para compensar yo te cando esta voz yo te cando esta voz yo te cando esta voz yo a Brasil voy soliño yo te cando esta voz yo te cando esta voz yo te cando esta voz Gracias.